Por estas cositas que todavía en nuestra vida continúa sucediendo, ah, y en este nuestro género, la meca, y aquí nace todo, y aquí sale el reggaetón, salió el merengue, salió qué sé yo qué, lo otro, todo nace de aquí, de los tambores. Me siento sumamente orgulloso de ser puertorriqueño, de haber podido representar a nuestra isla y dignamente con el Gran Combo de Puerto Rico. Agradecido a todos ustedes por ese repado que nos han brindado durante estos años. Los muchachos, como digo anteriormente, casi que no se encuentran aquí porque andan de viaje. Es raro el Gran Combo viajando, ¿verdad? Sí, es rarísimo. O sea, una cosa rarísima. Hicieron viejas y culebra nada más. Y entonces, pues, en este caso también quiero hacerle un... un especial, un aparte, a nuestro hermano Isidro Infante. Que Isidro Infante fue quien se dio a la tarea de decir, no, vamos para atrás. Vamos a durar para atrás, vamos, vamos, vamos. Y entonces, él me ha tomado de la mano, y ahorita me regañó, pero debe ser el boss. Me dio, arranca para acá, y yo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, si te quiero, aquí. Fue lo que me dio, fue la última palabra de Isidro. Eso fue ahorita. Le metimos una cañona, una cañona se llama eso. No, 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 si hace ratón y todo eso. Pero mira, papo, tenemos este reconocimiento, muy bonito, enseña ahora el público acá. Y es una de las placas oficiales del Día Nacional. Papo Rosario dice que el 40 aniversario del Día Nacional de la Salsa, queremos agradecerle a una de nuestras figuras salseras más pintorescas y carismáticas, su gran aportación a la salsa. Con 39 años de su vida recorriendo el mundo, junto a nuestra bandera musical, el Gran Combo de Puerto Rico. Y luego cumpliendo un sueño de poder grabar su propia música. Hoy también te reconocemos. Gracias a un amigo, a un gran profesional y a un gran salsero por todos estos años de dedicación y esmero. Papo Rosario, Día Nacional de la Salsa. ¡Ay, mamá! ¡Papu! ¡Diga, papo Rosario! ¡Pole, pole, pole! Bueno, bueno, no sé, yo creo que aquí, ¿verdad? Se celebra de todas maneras, pero siempre y con alegría. Y si no, vamos, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a ponerlo a cantar. Vamos a ponerlo a cantar. ¡Papu! 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 El perro marido esta fue la inspiración de Isidro Infante Se decidió hacer esto que queríamos hacer A Dios gracias, lo hemos logrado Este fue el primer número que Isidro me trajo Dándole gracias a todos ustedes Que ha partido Dios por tantas cosas bonitas que nos han dado Gracias, lo hemos logrado 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 ¡Gracias! 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 ¡Juega Paco! ¡Juega Paco! ¡Juega Paco! ¡Juega Paco! ¡Fuerte el aplauso a Paco Rosario! ¿Gracias, papá, Paco Rosario? Bueno, que vengan los muchachos por acá Venga nuevamente PUDO, PEPÉ ACHERITO Que venga ANIEL también por acá Vamos gozando en el 40 aniversario del Día Nacional de la Salsa Consiga la gorrita Consiga la gorrita en ulebrand.com Ulebrand.com Hay un antes pa...